Será yo sé que ya crean, maresa, 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 maresa. Será yo hojoquí, maresa, será yo sé que ya crean, será yo sé que ya crean. Será yo hojoquí, maresa, será yo sé que ya crean, será yo sé que ya crean, maresa, 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 maresa. Carata, Tamaja, Sanetate, Jano Coina, Brasil, Aragua. Otarao Tuma, Deje, Waraguitane, Warautuma, Aina, Sabasabaya, Cocotucatane, Políticas Públicas, Warautuma, Sanetakitane, Otarao Tuma, Agonohobu, Emosaba. Tamaja Protocolo, Taitane, Ama, Warautuma, Aina, Brasil, Hanocoina, Escuya, Hanocoina, Belén, Ecu, Warautuma, Aina, Aina, Sabasabaya, Timuka, 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 Sanerí, 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 Sanerí. Oco, indígenas, Venezuela, Araú, Ariatuka, Abane. Oco, Calibutumaja, Cadejetumaja y Cariagualaja. Canesi, Nobotuma, Are, Ubabuay, Yakerá, Ubay, Ecuya. Oco, Ubay, Isiko, Diabaray, Hanekuya, Nabekuya, Oco, Ubabuay, Hanoco, Yavijinonane, Naba, Delta, Virinoko. Kahobay, Tatuka, Oji, Araú, Eravitu. Dahutuma, Waibaka, Nonakitane, Nahoro, Eubokitane, Kokotuka, Saba. Oco, Warautuma, Kotai, Baibahimo. Katowarekida, Oco, Warautuma, Kotai, Yautamo, Yabamo, Nunamo, Daukabamo, Namumo. Unukamo, Urobamo. Oco, Warautuma, Hanukoyna, Belen, Eku, Nabakanaha, Kotai. Nabae, Delta, Makuru, Tatamo, Aracate, Monaga. Takore, Comunidaha, Isaka, Tatamo, Yala. Oco, Kahobay, Yabanay, Wabanaga, Tamioroy. Kahokwaru, Airatani, Kawarau, Yabanay. Kahanoko, Kawarautuma, Aracate. Waniku, Isaka, Saba, Aidamutuma, Kasanetajaha, Tanai. Nahoro, Isia. Takore, Nahoro, Tai, Waniku, Isaka, Wanaha. Oco, Brasil, Nawai. Isakarakate, Amuho, Ikumo, Onakamo, Misakitane, Yana. Sinakware, Oco, Brasil, Nawai. Sinakware, Yana. Sinakware, Kawarau, Noha, Wababia, Tanai. Kahobay, Yata, Oco, Yauta, Minaja. Nahoro, Ikida. Yarokota, Minaja. Oco, Tamatika, Ubakitane, Oconoya, Yakeraha. Oco, Hobahi, Tamaha, Arahi, Yakeraha, Ubakitane, Bonoya, Taitane, Yauta, Kitane, Karata, Warakitane, Kanobotomo, Narunoko, Yakeraha, Ekuya, Naukitane, Katautuma, Sanetakitane, Hobahina, Ekuya, Monidabitu, Eubonaha, Takitane. Oco, Hobonaha, Kaributuma, Kakultura, Yakitane, Hotarautuma, Akultura, Tohatane, Oco, Hobonaha, Yakeraha, Namina, Kitane, Mikitane, Kasitaba, Dijanaka, Takitane. Oco, Hobonaha, Kibutama, Jakitane, Yakitane, Kasitane, Yakeraha, Namina, Kitane, Kasitane, Kurumata, Arunoko. Taeku, Teaheta, Yauta, Sinane, Kasitane, Nakakitane, Kohatane, Kanismibutama, Kasitane, Kitane, Kasitane, Kasitane,你說ja Kutane, Sinanayara, Derecho, ja. 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 Derecho, ja.